¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí con Millonarios y FIFA 17 Claro que sí, esta es la tabla de posiciones tras la primera fecha Estamos en la posición número 13 Vale, esto apenas acaba de comenzar, tenemos un empate, un solo puntico Y les voy a comentar qué ha pasado, qué ha sucedido con los traspasos Bueno, resulta que... Tenemos por fin, sellamos el trato para Tolosa Ya tenemos a Tolosa en nuestra plantilla Ya en los próximos días se va a incorporar al equipo Estuvimos preguntando por algunos otros jugadores pero no tenemos nada concreto Y tenemos una oferta por... Tenemos una oferta por Roballo Que yo creo que... vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo creo que vamos a mirarla desde aquí... por aquí yo creo que la podemos mirar En traspasos... Historial de traspasos... Ah, no, no, esto es para ver lo mundial... Bueno, ahorita vamos a buscar eso... Por ahora vamos a ir al segundo partido que es contra el Corte de Lua Vamos a jugar esta... Austin confía en su equipo de cara a la segunda jornada, ¿vale? Entonces vamos a jugar este partido... No sé la verdad si ya tenemos recuperado a nuestro jugador... A nuestro... A Del Valle al goleador... Espero que sí... No, sigue lesionado... Yo creo que ya para el siguiente ya estará disponible... Pero por ahora tenemos que seguir dejando a Enzo... Vamos a dejar a Escobar, Núñez, Silva... Roballo, Estrada... Vamos a utilizar a Roballo en todo este partido... Y así nos decidimos si lo vendemos o no... ¿Vale? Barreto quiere jugar en este partido... Vamos a meternos en el segundo tiempo... Y listo, vamos a empezar el partido contra el Corte de Lua Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta en la segunda fecha... De Millonarios vs. Corte de Lua ¿Vale? Estamos... Otra vez vamos a jugar de locales... Y vamos a ver qué tal nos va en este partidillo... Millonarios sabe perfectamente que debe mejorar la imagen que dejaron en el último partido disputado en casa cuando se dieron puntos en el compromiso... Vale, vale, aquí tenemos a nuestro narrador diciendo lo que pasó en el partido pasado... Que se dimos un puntico... Bueno, se dimos dos puntos de local que tenemos que... Bueno, aquí casi que recuperar, no porque estamos de local, o sea, estamos obligados hoy a ganar sí o sí... Esperemos que tengamos más suerte con Enzo el día de hoy... Porque estuvo muy flojo en la definición en el partido pasado... Aquí tenemos la formación... Vamos a ver las dos formaciones para empezar el partido... Vale, y entonces aquí tenemos la formación del Corte de Lua... El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas... Esto genera mucha ilusión... Listo, ahora sí nos vamos amigos, vamos a iniciar... Vamos a dar la oportunidad a Estrada que jugó muy bien en el último partido... Y vamos, vámonos a ello... Bueno, no sé, no tengo, no sé todavía si ceder o no a Roballo... Porque no, la verdad es que no es que tengamos muchos jugadores en nuestra plantilla... No tenemos mucho de a dónde escoger... Lleva la pelota a zona de peligro... Un mal toque de pelota... Y pues Roballo la verdad es que está haciendo un buen trabajo en el equipo... Y con Isgrande... Pelota afuera... Arriba, vamos... Bien, bien equipo... Vamos a ver si logramos salir... ¡Oh, shit! ¡Ay, Escobar se lo comió! ¡Increíble! ¡Enorme obra de arte se le acaba de escapar la posibilidad! La velocidad con la que salimos... ¡Increíble! Muy buena oportunidad, muy buena jugada... La pelota que lo va a buscar, le cae, no controles... Que claro, venía complicado por un rival... Quizá por acá encuentre la oportunidad... ¡No! ¡Por favor! Y esta vez sí le damos muy, muy, muy suave... Ya dos oportunidades claras... Que no podemos concretar por ahora... O sea, necesitamos sellar... Esta victoria desde el primer tiempo... Vale, no logramos... Ahí, fuerte... Fuerte, fuerte Estrada... Vale... ¡Se ha jugado mucho en la entrada! ¡Al balón sale disparado! ¡Entra el jugador y quizá tenga... ¡Vamos, Enzo, fuerte! ¡Así que la defensa en quedarse con la pelota! Es que Enzo está bastante, bastante... Regular... Y un pésimo, pero pésimo pase... Creo que fue Silva... Bueno, le abre las puertas a muchos grandes jugadores del fútbol argentino... En aquella huelga de jugadores... Ahí llegan a surgir y a trascender además nombres como el de Di Stefano... ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Excelente! ¡Qué buena triangulación por parte del equipo! Vamos a ver si con Núñez tenemos más oportunidad... ¡Eso! ¡Eso! O sea... Por favor... Por favor... Enzo, ¿en serio? Para terminar lamentando estas oportunidades falladas... De nuevo... De nuevo... Enzo se acaba de comer un gol bastante, bastante claro... Si tuviéramos a Del Valle, de seguro que hacíamos el gol... Es que es increíble lo que se come... Lo que se come este jugador... ¡Cómo mueven ese varón! ¡Es que hasta geometría hay en el fútbol! Núñez... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gol! Vale, vale, vale... Se duerme el arquero... Se duerme literal... Se duerme el arquero... Y Núñez aprovecha gracias a su velocidad... Y logramos marcar el primer gol de este partido... Se duerme el primer gol de este partido... Pero... O sea... Es que... Literalmente se duerme el arquero... No sé qué le pasó... Y acaba de cometer un error garrafal... Bueno, nos sirve bastante... Porque necesitamos los tres puntos... Y empezar a ganar desde el primer tiempo... Nos da una tranquilidad... Nos da un fresquito que tenemos que aprovechar... Para marcar muchísimos más goles... Vale... ¿Cómo van tocando el balón? ¡Qué pelota le metió la... ¡Viva! Vamos ahí... Tranquilidad... Equipo... Ahora sí... Vamos a tocar... No tenemos afán... Vamos a salir tocando... Se van acercando... Vale... Se van acercando... Viene una oportunidad clara... Ahí... Silva... Pero Silva... O sea... Silva está flojo... Está flojo en este partido... Está bastante... Bastante flojo... Robayón... Y bueno... Ya vemos que vamos a sacar... A Silva... Para el segundo tiempo... Vamos... Vamos equipo... Enzo Gutiérrez... Buena... 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 ¡Qué buen pase! ¡Arriba! Otra vez... O sea... Es que... No... Están cabeceando bien... Nuestros jugadores... Nuestros delanteros... Nuestra ofensiva... Es que... El mejor... El delantero... Que tenemos... O sea... Es... Del Valle... Y está lesionado... O si no... De seguro... Que las metería... Las metería a todas... Andrés Escobar... Enzo Gutiérrez... El árbitro le suma... Tres minutos más al partido... Vale... Lleva la pelota... Zona de peligro... Eh... Intentamos la individual aquí... Con Estrada... Pero no lo logramos... No logramos salir... Y el árbitro dice... Que hasta acá llega la primera parte... De este 1 a 0... Vale... Tenemos... Un 1 por 0... Está... Estamos bastante bien... Estamos bastante bien... Vamos a hacer de una vez el cambio... Vamos a darle la oportunidad a Barreto... Además de que Barreto... Está progresando... Bastante rápido... Incluso si no lo utilicemos en el equipo... Podríamos... Eh... Venderlo... Podríamos venderlo... Por lo que hay que darle bastantes minutos... A ver si algún equipo se ofrece a comprarlo... O mejora tanto que nos quedamos con él... Vale... Bueno... Empezamos ya con los malos pases... Qué bien como se juntan... Vamos equipo ahí... El medio campo tiene que estar bastante fuerte... No nos han llegado... O sea... Nos han llegado muy muy poco... Vamos a... Intentar... Puede... Llegar con la velocidad... Pelota... Zona de ataque... Eh... Y... Bueno... Por no centrar... Perdimos el... Pique aquí de nuestro... Conador... No está a gusto el técnico visitante... Cuando se escape la pelota... O en alguna pausa habrá cambios... En cualquier momento... Se produce el cambio... Y... El balón está suelto... Vale, 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 vale... Bien... Volvemos equipo... Con tranquilidad... Se acerca y crea peligro... Llega el área chica... Esa pelota se queda... Excelente... Excelente... Salimos... Vamos Barreto... Vamos... Y aquí... Buena, buena, buena... Muy buena triangulación... Por parte del equipo... Núñez... Arriba... Y... Estrada que pasa... Derecho... Núñez está jugando... Muy, muy, muy bien... Tiene velocidad... Y nos da buenos centros... O sea... La... La... La principal virtud... De este jugador... Son... Los centros... Por eso tenemos que... Aprovecharlos... Está transitando... Perímetro del área... Ahí... Tranquilidad... Biconis no ha tenido que exigirse mucho... Creo que solamente una llegada... En una de las llegadas... Del primer tiempo... Creo que fue un remate... Es lo único que ha tenido que... Tapar Biconis... El día de hoy... Ahí fuerte... Excelente... Núñez... Ahí se queda con la pelota... A ver si pueden hacer algo con ella... Vale... El equipo ya está un poco flojo... El Cortuló está retomando la posesión del balón... Mucho ojo... Uy... Aquí se equivoca nuevamente... Recuperamos con Rovallo... Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha... No logran pasar bien la pelota... Y estamos en offside... Creo... Sí... Estábamos en offside... Estábamos en offside... En 20 minutos... Se termina todo... Pero bueno... Fue muy buena la intención... Fue muy buena la intención... Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito... Porque ya ha dado la indicación... Para que se vengan unas modificaciones... Sí... Hay cambios necesarios de un equipo... Y no tiene que ser... Ni por lesión... Ni por... Técnico... Vale... Porque tiene ganas técnicas... Vale... Ahí... Y... Manguita... De buena... Creo que nos apagamos a hablar los contrarios... Ahora detienen esta posibilidad de ataque... Vamos equipo... Ahí a mantener... A mantener el partido... Ahora ya tiene la pelota... ¿Y qué hacen con ella? No puede bajar aquí el balón... ¡Y así le pega la pelota! ¡Uy! ¡Ojito! 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 No... Cualquiera... Cualquier oportunidad que tenga... No van a dudar en... En... En marcar... Jonathan Estrada... Que buena triangulación... Aquí Manga... Que está agotado... Necesitamos... Eh... ¡Núñez! ¡Y gol! Gol, 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 gol... No estamos en on-site... Gol... Gol de rebote... Prácticamente... Muy buen trabajo por parte de Núñez... Núñez llegó ahí... Remató y le quedó el balón... Solamente para empujarla... Solo tiene que empujarla... Ahí sí se lo comía... Hubiera sido ya... La agarra... Y tenemos lo que es el 2 a 0... Dominando este... Muy buen partido... Entre Millonarios y Cortulua... Ya vamos a cerrar el partido... Ya no... Creo que tengan muchas oportunidades... No tienen tiempo... Minuto 81... Con algo no está a gusto... Es técnico visitante... Cuando se escape la pelota... O en alguna pausa... Hay que solamente... Mantener... Mantener... Intentar mantener la posición del balón... El Cortulua va a venir con toda... Y devuelve la pelota... Por lo que si... Tenemos la oportunidad... Si nos dan el papayazo... Obviamente intentaremos... Marcar el tercer gol... Se quedó sin recursos... Lúñez... Bueno, bien... Juegue por el carril de afuera... Y la devolución a su compañía... Que buena pared... Y eso... Y eso... O sea... No la suelta... No la suelta para nada... Se van acercando... Vienen la oportunidad clara... Pues... Pero... Lo está empujando ahí... Minuto 89... Solamente... Nos queda... Controlar... Hay 2 minutos de tiempo agregado... Controlar el partido... No hay mucho más que... Hacer... Vamos... Ahí... Paraditos... Sin problema... Miconis tiene el balón... Miconis no tuvo que trabajar en este partido... Y se acaba el partido... 2 a 0... Bien, 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 bien... Muy bien jugado... Por... Por... La verticalidad y contundencia... Por Millos en el día de hoy... Yo creo que ya vamos a subir bastantes puestos... En la clasificación... Vamos a ver... En qué puesto vamos... Y... Cómo van a terminar los otros partidos... Sin embargo... Darían falta algunos partidos... Vamos a ver... La tabla de posiciones... Y... Bueno... Por el momento nos... Eh... Estamos de primeras... Estamos de primeras... Pero obviamente... Creo que hay algunos partidos... Que no se han jugado... Creo que no se han jugado todos los partidos... Pero sí estaremos entre los 8 primeros... Que es lo importante... Eh... Bueno... Aquí habíamos enviado una petición por Vladimir Hernández... Pero... Eh... No... La verdad no... Eh... No aceptaron... Es muy muy costoso... Bueno... Entrenador... Agradezco mucho que me hayas escuchado... Y me hayas dejado salir a jugar... Mientras que estoy en racha... Dice por aquí... Oscar Barreto... Yo creo que ya para el siguiente partido... Tendremos a Tolosa... En la plantilla... Eh... Porque nos hace falta... Nos hace falta tener... Dos delanteros claves... Que sean buenos... Buenos... Entonces... Bueno amigos... Hasta aquí va a llegar este video... Espero que les haya gustado... Ya saben... Por favor... Déjenme un like... Si no está suscrito... Suscríbanse... Para más... No siendo más... Me despido... Y nos vemos... Hasta la próxima...